Cristian Zamorano, ¿cómo estás? Hola Cris. Carolina, Karim, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿No te vi la semana pasada? No, porque no estaba, estaba de vacaciones, así que ya feliz de volver a conversar contigo. Pucha, justo vino a Santiago. Justo vino, nos acompañó, pero hay muy bien varios días, nos acompañó dos días en realidad. Hoy yo conozco a Cristian desde el comienzo de la pandemia aproximadamente y nunca he tenido la posibilidad de verlo en persona. ¿En serio? ¿No lo conoces? Mira, yo tuve el placer de conocerlo la semana pasada. ¿Y qué tal? ¿Cómo es en persona este hombre? Excelente, excelente. Cristian, bueno, lo dejamos invitado también para que venga a acompañarnos otro día en estudio. Cristian, está toda la gente viniendo a Santiago haciendo negociaciones, haga lo suyo. De veras, de veras, que estamos aquí. Cristian, estamos justamente contigo para comentar algunas de las cosas que están pasando en la política a nivel internacional y por supuesto que también a nivel nacional. Una de las primeras cosas que queríamos comentarte era que se reafirma como embajadora de Chile en Argentina a Bárbara Figueroa. Una figura que ha sido bastante polémica porque finalmente, a ver, ¿cómo digo esto? Sin que suene de ninguna manera. De diplomática no sé si tiene mucho, digamos. Ella tiene que ver con otras situaciones. Por ejemplo, que le hubieran puesto en la Organización Internacional del Trabajo. Claro. Que hubieran hecho otras cosas, pero... Algo más territorial. Claro, pero de diplomática en Argentina suena un poco extraño. Y esto ha hecho, ha confundido y ha levantado a polvo en todos los sectores políticos acá del país. ¿Cómo ves eso tú? Bueno, en primer lugar, yo tomaría en consideración el hecho que igual hay una... los diferentes partidos políticos, actores políticos, se están atrincherando en base a temas claros o que pueden sustituir los diferentes grupos políticos, como la seguridad, como la protesta, como la delincuencia. Miren lo que pasó últimamente con el carabinero, que fue reconocido que estaba en postura de legítima defensa, pero muchos dicen, ahí todos se metieron en el tema para pro u contra carabinero y regresamos siempre a los mismos esquemas. No sé si me hago entender. Acá yo creo que Bárbara Figueroa lo que crea, lo que hace nacer la polémica es el hecho que sea relacionado con el Partido Comunista. Porque si a mí me sorprendería lo de Bárbara Figueroa, también podría llamar el nombramiento de la ex-candidata presidencial Narváez, del Partido Socialista, Claudia Narváez, que fue nombrada en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en París, en un tremendo puesto, ella siendo psicóloga. Había que explicarme qué formación recibió una psicóloga para hablarme del desarrollo económico y en diferentes otros ámbitos, o redactar informes, estudiar informes, para que la nombren allá. Si no, que ha participado en una primaria. ¿Qué te quiero indicar acá? Que en realidad, como lo dijo, estaba Carolina presente, lo dijo el mismo ex-canciller que recibimos en el canal, al igual que Marco Rico Ominami, él dijo que indicó lo siguiente, que en realidad, siempre a nivel, incluso en estudio comparado, siempre en todo el corpus de embajadores que tú nombras, o el consulado, la gente, el personal, siempre hay un porcentaje de personajes políticos. Claro. Pero eso siempre en minería comparado a el porcentaje de gente que tiene que manejar, como tú bien lo subiste en tu pregunta, el dominio, el terreno, el área diplomática. Entonces yo creo acá que tenemos un nombramiento político, profundamente político. ¿Y por qué? Porque mira quién gobierna Argentina. Argentina es un gobierno de afinidad izquierda-izquierda. Que donde los sindicatos en Argentina, recuerda los famosos piqueros, los tipos que bloquean la ruta y todo eso. No olvidemos que viene desde el peronismo, el peronismo nunca se ha realmente ido de Argentina. Yo creo que no, siempre se implementa más en la idea. Los sindicatos juegan un rol muy importante. Entonces tú traes una sindicalista, comunista, puede perfectamente hablar con el gobierno argentino. Y yo te digo, siempre he encontrado que Argentina en estos últimos tiempos, en el plan internacional, para mí Argentina se está desligando de su relación con Estados Unidos y se está acercando al otro bloque. Y reitero el episodio de las vacunas. No olvidemos que Argentina recibió las vacunas por parte de Rusia, las famosas Sputnik. Yo creo que en ese perfil, tomando todas esas consideraciones, que también lo dijo el ex canciller Marquín Recominami, que se nombró Bárbara Figueroa, pero para responder a tu pregunta, Karim, es un nombramiento político. De eso no hay duda. Pero es un nombramiento político con las capacidades necesarias para poder manejar, crees tú, porque una cosa es que ella se pueda llevar bien con el gobierno argentino, pero otra cosa es que también tenga que responder correctamente al gobierno chileno, digamos que somos, que no somos, son los jefes, digamos, el presidente. ¿Cómo ves un poco eso, la capacidad? Porque al parecer, y yo creo que también lo viste en los memes, decían, es como haber puesto a la Pati Cofré de embajadora, ¿no? Un poco esa idea da la sensación que, mira, da la sensación, yo te lo intento interpretar lo que veo en la prensa y lo que me dice la gente, da la sensación que ella no tiene las capacidades, da la sensación que ella no tiene el nivel. Sí, pero mira, hace un paralelo con el gobierno anterior. ¿A qué nombraron ahí en el gobierno anterior? Sí, pues vamos al... Al hermano, al hermano de Sebastián Piñera. Sí. En primer lugar, decir, yo creo que la derecha en ese nivel no tiene mucha cosa que decir. Claro. Porque dice, es nepotismo puro. Sí. Pero yo no te lo digo de parte de la derecha, te lo digo de parte de la gente del pueblo. No, 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 tuvimos el argumento de que ella no tiene la capacidad de, ¿ok? Claro. La embajadora es la figura. Entonces, tú no puedes pensar que el consulado simplemente se apoya sobre la figura del embajador. El consulado tiene, tú has ido a consulado, no sé si en Estados Unidos cuando tuviste problema, tú vas a un consulado, tú tienes personal técnico. ¿Qué tiene que hacer el consulado? Resuélveme mi situación yo como yo perteneciente al Estado de Chile. Tú tienes que ayudarme por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y tú tienes todo un personal técnico. Claro, pero la relación con el país. Ese punto me gustaría abordar que nos explicaras un poco, Cris. Yo entiendo que el perfil sindicalista de Bárbara Figueroa quizás es el que le quiere dar la fuerza en términos del sindicalismo argentino y tener ahí un contrapeso más o menos fuerte. Pero Bárbara Figueroa también es una figura que ha sido muy contradictoria dentro del sindicalismo nacional. Claro, justamente. Entonces, ¿cómo se evalúa quizás el equilibrio entre lo interno, Chile, con su contradicción, con esta posición ya en el exterior? O sea, exponerla frente a otro país. Recordar que no se fue muy bien de acá tampoco. Absolutamente. No, es una figura polémica, con polémica justificada. Pero el asunto es que también, como decir, en ciencias políticas se estudia la aplicación de políticas públicas. En realidad, la designación de Bárbara Figueroa es simplemente el final de la cadena de decisión. ¿Me hago entender hasta ahí? Claro. ¿Cuál es la decisión? ¿Hacia dónde te llevó? Ella nombrada embajadora. Pero nosotros lo que no sabemos es toda la negociación que hubo al interior. Y yo creo que acá el Partido Comunista tuvo que hacer presión para tener un embajador. Y Gabriel Boric, presidente, tiene que negociar los diferentes coteos. Y si el Partido Comunista dice, pero disculpa, tú nombraste a un socialista allá en París. Ok, tienes que nombrar tantos comunistas para que sigamos con la lógica de acuerdo y de equilibrio. Y entonces, ¿cuál es lo que usted propone? Argentina. Entonces, soltándole a Argentina, ellos se tranquilizan el panorama interior con el costo político que eso haga ruido. Y yo creo que eso tienen que asumirlo, y lo están asumiendo. Pero ¿qué te quiero indicar acá? Que eso es fruto de una negociación interna que corresponde a toda la negociación que también ocurre por los serémitos, eso. Y finalmente, ¿dónde encargaba mejor ella? Porque el Partido Comunista, teniéndola a ella como figura, no puede dejarla afuera. Y tampoco puede darle un segundo rol, porque voy a necesitar gente de primer plano. Y gente que ya tiene un cierto impacto mediático, bueno o malo, pero necesito. Y después yo veo dónde lo ubico. ¿Cómo pasa con el alcalde, el Jadwe? Sí, claro. El que es para el Partido Comunista hoy en día, el tipo que dispara, tiene la municipalidad, no necesita nada del gobierno, lo tenemos ahí, y él dispara, dispara, dispara. O en toda la impresión que oposición es el tipo tanto que dispara. Un poco lo que pasó con Osandone en un momento. Claro. Exactamente. Pero Osandone es otro tipo de figura, porque él es como un electrón libre. El partido tiene fortuna, siempre fue disidente dentro de su partido, pero en el caso del Partido Comunista es un partido muy ordenado. Entonces, esa figura había que ubicarla. ¿Dónde la ubicaron? Que lo queramos o no. En una embajada muy importante. Y la prueba de aquello, el primer viaje que va a hacer Gabriel Boric, ¿dónde es? A Argentina. A Argentina. Argentina es nuestro vecino principal. Con Brasil, a quien vendemos mucho más, pero Argentina, culturalmente, históricamente, y acá también, de un punto de vista político, de un punto de vista ideológico, no olvidemos quiénes son los pensadores que influyeron al Frente Amplio. Hay un gran pensador que se llama Laclau, que invertó el pox marxismo y todo eso, que también habla del populismo. Él es un profesor, un académico argentino. Entonces, por todas esas razones, siguieron al Partido Comunista y la negociación que tuvo en Interno, dijeron ya, acá hay la calza. Y ahí, eso fue la última decisión de la cadena. Sale la esfera pública y, pum, todo el mundo le cae encima. Y diría, era absolutamente previsible. ¿Por qué? Porque yo creo que dispierta mucho anticuerpo ese personaje. Pero cómo yo, Partido Político, si me pongo en el lugar del protagonista, era quizás la mejor ubicación que podía darle a ese personaje. ¿Pero habrá sido la única que tenían ahí en mente? ¿O habrán puesto, ya mira, tenemos cinco? ¿De las cinco, qué hacemos? ¿O ella fue como la primera opción en el primer momento? ¿A Boric o a quien sea? Ah, esa parte, Matías, no la vamos a poder saber nosotros. No, pero viéndolo antecedente, un poco. ¿Habrá sido la primera? No, yo no creo, porque ponte el lugar de Boric. ¿Prefieres tenerla en Chile o prefieres tenerla afuera? Ah, sí. Claro. Porque yo, ¿qué hizo Boric? Mira, yo puse a este señor en Hacienda, le da garantía al gran empresariado. Hablo con Sutil, que también representa al gran empresariado. Estamos bien. Y pum, te pongo Figueroa en el ámbito laboral, el Ministerio del Trabajo. No, sería un tremendo error. Ahí le dice, mire, la tomo, está en Argentina, está lejos. Te alejo una figura política. Claro. Yo creo que al fin y al cabo le correspondía a todo el mundo. Esto va a durar una semana, diez días, después quién se va a acordar de lo que hace. Claro, claro. Ahora, es muy difícil también entendiendo que el gobierno tiene que evaluar qué figuras tienen menos polimémica, menos contradicción y quizás que puede generar menos ruido. Ahora, bueno, entretenerla cerca y lejos quizás esa fue la decisión. Ya, entretenerla ya un rato. Claro. Oye, la que hicimos a todo el mundo. La que sí se va a tener que quedar lejos harto tiempo es Karen Rojo. Por otro lado, digamos, hablando del otro tema, es otro súper gran tema para Chile completo, aunque es la exalcaldesa de Antofagasta, pero que pone un antes y un después, me parece, en Chile, cuando una persona, una figura pública, un político, nunca iba a ir preso. Y esta es como la primera vez que por lo menos yo veo, no me acuerdo en otro momento, que un político cae, digamos, se le dictamina esto de prisión efectiva cinco años. Bueno, Orpiz, Orpiz también puede ser, el senador Orpiz. Sí, pero también fue una pena efectiva, sí. Pero esto lo veo muy adiático, lo de Karen Rojo. Sí, pasó. Sí, sí. Bueno, eso es lo que queremos hablar justamente ahora. Tal como lo dice Karim, Karen Rojo se fugó del país en un vuelo que le costó aproximadamente 958 mil pesos y lo tomó horas antes de conocer el veredicto. Incluso conoció su veredicto de que tenía que cumplir cárcel efectiva en Chile haciendo una escala. Se conectó al Wi-Fi del aeropuerto y le llegó. Señorita, usted tiene que hacer cárcel. Impresionante, ¿no? Es impresionante lo que sucede y las aristas que conlleva esto, Cris. Mira, yo regresé a Antofagasta esta semana, a fin de semana, y efectivamente acá hay una efervescencia con lo que está sucediendo Karen Rojo. Todo el mundo habla de Karen Rojo. Todos los políticos, la gente, los medios. De hecho, hoy día de nuevo es una portada en el mundo digital acá, muy seguida. Es portada, ya pasaron varios días desde la transición. ¿Y qué dice la portada? Yo creo que al final... ¿Cómo? ¿Qué dice la portada? La portada dice de figura de la nueva derecha a hoy en día Ren en Fuga, una cosa así. Hoy en día a una acusada en Fuga. Es decir, un tito totalmente en contra de ella, subrayando el hecho de que está en Fuga y está bien. Pero me da la impresión que al final cabo todos los que analizan, analizan su caso, su relación con Karen Rojo. Más que analizar lo que está pasando acá con Karen Rojo. Que como tú dijiste, Karim, no sé si hay un antes o un después, pero es un hito. Claro, es un hito lo que hizo ella. Absolutamente, porque en primer lugar, para mí, como de un punto de vista profesional, digamos, lo que me abre subraya lo que pasó con Karen Rojo es una deficiencia de la institucionalidad. Claro. Se creó el espacio para tener una ventana de oportunidad para que ella se escape. Claro. Se escapó el mismo día de la decisión que se iba a entregarle y que le era desfavorable. Claro. Es decir, se fue con anticipación a la entrega de la decisión. Yo puedo deducir que ella sabía cuál era el tenor de la decisión. Claro. ¿Qué me puede dejar pensar eso? Y alguien informó a su abogado la decisión que venía. Entonces, acá hay algo que no va. Oye, Cristian, y lo otro, esto de cómo no le dan arraigo si cuando cualquier persona que no tiene plata ni para ir a la esquina, que es un delincuentillo, le ponen un arraigo nacional. ¿Cómo no le van a poner un arraigo nacional a ella que tiene toda la plata del mundo para pescar un avión a la luna? Y a una persona que te roba algo en la calle y le ponen un arraigo nacional y a ella no. Sí, mira, esa es la segunda patita de la misma reflexión. Claro. Si en la Corte Suprema hay dudas que algo se escapó, algo salió de ahí, filtración, más que claro, porque se va antes de que se entrega la decisión. La Fiscalía Regional, ¿por qué en tres años nunca puso un orden de arraigo? Y acá, hoy día, se está sumareando el fiscal regional por orden del fiscal nacional. Sí. Porque acá dijo, atención, acá, por lo menos, si no hay corrupción, si no logra aprobar corrupción, por lo menos yo digo, atención, acá hay una falta profesional grave, caracterizada, porque alguien se equivocó acá. Eso por un lugar, eso por un primer lugar. Acá hay una deficiencia de la institucionalidad y eso habla mal del país. Segundo elemento, el segundo aspecto es que todo el mundo que habla de su castigo, que fue muy fuerte, que no fue muy fuerte, que hay una justicia de velocidad y todo aquello. Yo creo que la pena fue dictada, digamos, fue entregada por un tribunal. Si nosotros discutimos cada pena de la justicia, al fin y al cabo estás poniendo de tela de juicio a la justicia. Claro. Porque lo mismo que dicen, oh, fue muy duro todo esto, yo escucho a algunos decir, no, fue muy duro, la sanción no se lo merecía cinco años por 27 millones de pesos, pero por otro lado son los mismos que dicen, ah, los prisioneros políticos, los llamados prisioneros políticos no existen. Y si tú te fijas, es la misma reflexión. Los que apoyan el concepto de prisioneros políticos y reivindican que ellos salgan de la cárcel por las acciones que hicieron los delictuales durante el estallido, es decir, ellos ponen en tela de juicio la apreciación de la justicia de esos delitos y encuentran que acá se están equivocando con el castigo que le otorgan a esas personas. Con Karen Rojo estoy reflexionando de la misma manera. Ella hizo un delito comprobado por un tribunal, compuesto por tres jueces, el Tribunal Oral Penal, y a pesar de la sanción, yo digo, no, eso no es justo y yo también lo ponen en tela de juicio. Al fin y al cabo, en Chile se está discutiendo la justicia. Se está poniendo en tela de juicio el Poder Judicial, porque no creemos más en la justicia. Todo el mundo da su apreciación y muchos respaldan el hecho que se haya fugado. Lo que para mí, con esta autoridad, se fuge con el hecho que ella toma la responsabilidad de cárcel 10 años afuera del país, me da la impresión que se puede confirmar el hecho que haya robado. Porque si bien tú tomas la referencia del delincuente que roba y le dan orden de arraigo, pero si, por ejemplo, a mí me pillan en un delito y que yo me escape del país, lo pensaría dos veces porque significa que yo tengo que mantenerme cuántos años afuera para estar bien. Eso significa que tengo dinero en algún lugar que me permita hacer razonable el hecho que yo me escape y que me mantenga sin trabajar durante años. O que tenga algunas propiedades en Antofagasta que le puedan dar una mensualidad. O sea, todo, todo, todo queda en tela de juicio. Y sobre todo, yo creo que aquí el punto que más queda en tela de juicio es la falta de prioridad y el grado de corrupción que hay en distintas organizaciones que permiten esta situación. Oye, y aquí el dicho, el que nada hace, nada teme, se hace pero real al 100%. O sea... Ahora yo entiendo, no es para minimizar, porque la persona puede decir, no, el tipo habla desde su comedor y todo, tranquilo. Yo entiendo que tú recibas la noticia que vas a ir cinco años a la cárcel. Cinco años a la cárcel. Privación de libertad. Cinco años. Igual que psicológicamente yo creo que puede hacerte desgatillar algo. A la URSS ayer en el Oscar. En el momento dado, los cables se cruzan. Yo creo que puede otorgarse un plazo para que recapaciten. Pero el problema es que ella durante, en política, estaba en el mundo de la política y en política es sin llorar. Y lo propio de la política es que tú puedes subir muy rápido, como te puedes caer muy rápido. Y, bueno, Karim, tú sabes, en Iquique está el ejemplo de Orpiz. Sí, claro. Orpiz era un personaje muy poderoso en el norte del país. Muy, sí. Y por un caso, también cayó y también se adelgazó, tuvo una enfermedad, y andaba pidiendo que no fue tan malo, que por fuera no vaya a la cárcel. Y eso es lo que yo no entiendo. Igual hay un sector de la opinión pública que sí recibe ese discurso, donde uno puede tener compasión por los políticos, pero pedimos manos duras para la verdadera delincuencia, y yo digo, no, no puede ser, o tenemos la misma barra o no. Claro, claro, es verdad. Bueno, afectan a la fe pública, sí o sí, este tipo de situaciones, porque dicen, pucha, si ella puede escaparse, ¿quién le va a quedar a un delincuente que quizás hace, es un delito igual, pero quizás hace algo menor, que me robó a mí o se metió a mi casa, ¿qué voy a esperar que le hagan algo a él? Si una mujer que es política, que es pública, que tiene la confianza de la ciudadanía, que eso es tan importante también. Sí, pero también tiene más plata para fugarse, porque el delincuente que te robó en tu casa no tiene plata para tomar un avión y largarse, y le pone un orden de arraigo. Yo me refiero a antes, tiene que ser la situación. O sea, da lo mismo si tienes mucho dinero o tienes poco dinero, el arraigo tiene que ir sí o sí. El tema es la confianza en el Poder Judicial, también por algo sabemos que el Poder Judicial es un ente externo, o sea, supuestamente independiente a cualquier otro tipo de decisión política. Exacto. Oye, Cris. Bueno, pero que estamos viendo el declive, porque, mira, como dice Matías, si alguien entra a la hogar de mi casa, que yo ya integré en mi cabeza que justicia no es absolutamente discutible su aplicación, entonces, ¿qué? Yo voy a intervenir yo mismo. Te voy a matar el tipo, voy a tratar de matar el tipo dentro del hogar o en su acceso. Por eso también existe la detención ciudadana y todo eso. Y yo creo que eso es negativo, porque cuando tú actúas por ti mismo, lo estás haciendo justicia. La justicia la imparte simplemente una institución que está capacitada para entregarla. Entonces, la desconfianza en las instituciones de justicia hace que vamos a llegar a un orden más cercano al caos que a una cierta regulación. Y lo vimos en la última protesta en Santiago, que tuve la suerte de cruzarme, de irme, con la reacción de los ambulantes con los estudiantes. Y lo que sucedió con el carabinero. Tú ves que hay una temperatura social, que no creas que estos eventos no llegan al inconsciente. Y yo lo dije la última vez que hablé. Todo eso a nivel macro, tú podías relacionarlo con la invasión de Rusia a Ucrania. Hay una institución. Y las instituciones están cada vez más puestas en tela de fecho. Y eso trae que va a haber siempre un ánimo mucho más violento en la sociedad civil. Y yo creo que Karen Rojo hace parte de ese relato de descrédito, de declive del mundo institucional. Claro, y cuando tú hablas de hacer justicia, entre comillas, por mano propia, ¿cierto? Hay una vega línea también de no saber los antecedentes correctos con lo que pasó con el joven que falleció a manos de unos vecinos también que lo confundieron con un delincuente. Qué tremendo lo que estamos viendo. No existe la justicia popular. Yo no creo en ese concepto. Son dos términos antinómicos. La justicia debe ser entregada por instituciones. Justamente hay un trabajo que hay que hacer para poder otorgar justicia. Y ahora, si eso no funciona, hay que mejorar y reformar las instituciones judiciales. Y eso en Chile no se ha hablado mucho. Porque yo creo que el poder judicial pasó a través de las gotas de la crítica después del estallido. Pero yo creo que tiene muchas cosas que reprocharse. Y como lo probó el caso de Karen Rojo, también huele a corrupción adentro y también huele a falta de profesionalismo y de rigor profesional. Exacto. Cristian, quiero tocar un tema volviendo a lo de Karen Rojo porque esta mujer se fue a Holanda. Decidió ir a Holanda porque Holanda no tiene el tratado, ¿cierto?, de extraditar. No, no, no está eso ahí. Pero hay una letra chica en términos de ahí que dice que en derecho existe el principio de reciprocidad con lo cual sí tendríamos la posibilidad de que sea de vuelta a Chile. Sí, el principio de derecho internacional. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿En qué caso sí puede volver Karen Rojo desde Holanda? No, el principio de reciprocidad es el hecho que si tú otorgas, si realiza una acción en favor de ese país, ese país también te lo puede realizar. Ah, ya, como una de vuelta de mano. No estás obligado de aplicar a la letra el convenio o la ausencia de convenio que existe. Y acá existe una ausencia de convenio. Por ende, si en el caso que Holanda pida un favor de ese tipo a Chile, si ese se lo otorga, él también puede pedirlo a Holanda. Pasando y pasando. Sí, es que en realidad si tú te fijas, todo el derecho es basado sobre una relación que se llama sinelagmática. Es decir, es por un lado como por el otro. Como debería ser el amor en su paradigma el pasal. ¿Me entiendes? Yo doy, tú me das y estamos bien. Y nos damos. Eso es lo que se va a aplicar ahí. Y si ella, mira, yo digo, por eso yo creo que es muy difícil si está en Holanda, si todavía está en Europa continental, yo creo que es muy difícil que a ella no le pase algo, no la chequeen de aquí a un plazo de cinco o seis años. Porque ahora, Holanda es un país muy chico. Entre París y Ámsterdam, para ir de París a Ámsterdam son simplemente cinco horas en auto. Es un país muy chico, Holanda. Y no tenía ganas de salir de ese territorio y si cualquier carabinero, policía, le chequea su documento, va a aparecer ella como buscada por Interpol. Entonces, tiene que ir a un lugar donde no arriesga nada. Por eso, muchos hablan de la isla de Malta. En Malta, en Malta es más seguro, te voy a decir, no es como quiero decirlo, pero Malta es más seguro para alguien que no quiera ser extraditado. Para que no se queden en contra. Es mucho más seguro. Porque ahí está igual en la Unión Europea, igual el derecho se aplica en la Unión Europea. Se nos va a ser difícil saber qué es lo que va a pasar con ella, ¿no? Porque ella llegó a Holanda y más allá de que en quien ella esté, no tenemos más información. O sea, ni siquiera eso lo sabemos. No sé si se fue con su pareja. Si puede blanquear sus papeles, quizás hay tantos resquicios que podría ser, eso lo desconocemos, también de manera ilegal, tal vez. O quizás ya tomó un avión desde Holanda a donde ustedes dicen. A Malta. Claro. Ahí está cerca, en tocar cerca. Holanda es un país que con la América Latina no tiene ningún punto en común, hasta el idioma. Es el nombre de las calles, la estructura de la ciudad, la idiosincrasia. no es Francia, porque Francia puedes encontrar algo de la ciudad. Holanda, nada. O sea, este principio de la velocidad quedaría nulo. En caso de que ella, ¿hay alguna posibilidad que ella, por ejemplo, dijera, yo regreso a Chile y doy la cara? ¿Y tendría una disminución de su pena, por ejemplo, por el entregarse? No. No, pero tampoco tiene un aumento. O sea, no pierde nada en el fondo. Estar afuera 10, 20 años de tu país, yo creo que sí. Sí, pero en el sentido legal. No están pensando bien, no pensó bien el asunto. Por eso yo creo que fue una reacción, fue una negación a la situación que ella vivió. Fue todo muy rápido, además. No se imaginó la cárcel, lo negó total. Todo el mundo en el cual ella vivía, bueno, estoy haciendo psicología, psicología barata, pero todo el mundo que ella vivía, porque no olvides quién era Karen Rojo en Antofagasta. Era como la Lady Di regional. A ella, en todo caso, le gustaba esa postura cercana del pueblo, mediatizaba todo lo que hacía, llegaba a los medios de Santiago, no olvides que hasta la UDI se acercó de ella para que ella llevara de senadora. ¿Me entiendes? Ella vive en un mundo y ella pensaba realmente que esto iba a ser algo que absolutamente liviano en cuanto a ¿Tú la conoces personalmente? ¿Cómo? ¿La conoces personalmente? No, no la conoces personalmente. He compartido con ella ser televisivo, pero no, nunca he compartido con ella personalmente. Por eso, a eso me refiero, si la has visto en persona. Sí, sí, la he visto en persona. Ay, 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 yo un día la vi, la vi de lejos con Yuri y ella era, estaba, ¿existe una vida sin Yuri para Karim? En un momento yo fui a un concierto de Yuri en Antofagasta que la había llevado Karen Rojo y ahí vi cuando Karen Rojo se sube al escenario y fíjate por qué hago toda esta, toda esta simil, porque Karen Rojo estaba igual vestida que Yuri y con el vestido largo y los dorados y las cosas y claro, era igual de artista que la de la artista. Yuri Rojo. Mira, un poco para entender yo te entiendo, Karim, por qué sacas eso, un poco de entender quizás el perfil que tiene Karen Rojo y su nivel. Como Cristian dice que vivía como princesa y yo la noté saber en el escenario y dije, pero la que canta. Bueno, los vecinos decían que ella, de su boca, salía constantemente que era la reina. Sí, siempre jugó sobre eso, pero también era trabajórica. Por ejemplo, cuando vemos el alcalde actual de Antofagasta, que yo sospecho de no trabajar mucho, porque trabajaba hacia mucho terreno y buscaba siempre mucha visibilidad. O sea, eso le sirvió de respaldo para mucho, porque ella, cuando ganó su segunda elección, solo dos mandatos que eran en rojo. Sí. El segundo mandato lo ganó con mitad menos votos que en la primera elección. Bueno, que en la primera elección me parece que era voto obligatorio, pero ganó, ¿cómo logró mantener cautivo una cierta votación por su trabajo en terreno? y también por las redes que se formó. Porque la otra virtud que tenía Karen Rojo es que llegaba a la zona sur de Antofagasta, que era zona acomodada, como el sector norte, que también es el sector menos acomodado. eso lo hacía con un trabajo en terreno y también con una exposición muy grande, pero muchos criticaban que justamente era muy superficial su trabajo. Era mucha pantalla y poca efectividad. Por ejemplo, no funcionaba tan bien desde un punto de vista administrativo la municipalidad y también otra cosa, porque todo el mundo dice, ah, 27 millones no es tanto, pero siempre hubo sospecha que en la corporación municipal había mucho negocio. ilícito. Muchas licitaciones medias truchas, cosas así. Entonces, que hoy en día ella se encuentre, que tome la decisión que se pueda quedar fuera tanto tiempo, quizás todo ese ruido algo de verdad tenía. Exacto, como el chiste del Bombo Fica. 27, no, eran 25. No, sabe que llegaron solamente 20. Y 27 fue lo que quedó en el fondo, imagínate el de que podría haber sido. Querido Cristian, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un gusto. Igualmente. Un abrazo y que tengas un lindo día y una buena semana, Cris. Gracias, usted igualmente. Oye, qué bueno saber más antecedentes. Yo estaba de vacaciones, me he tratado de informar de lo que está pasando, pero conversar con Cristian ya nos deja un poco más clara la película.